Cien días de oración. Día diecisiete. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmos cincuenta quince. Hoy domingo doce de abril del dos mil veinte, oremos para que lleguen más mensajes de esperanza a más personas, que podamos ser luz con quienes nos rodean. Ora por las personas alrededor del mundo que no están recibiendo un salario debido a la crisis. Que Dios provea sus necesidades. Oremos por los hospitales alrededor del mundo que han experimentado la semana más difícil tratando de combatir la pandemia del COVID-19. Que Dios intervenga. Incluyamos en la oración a personas mayores, a las personas de más alto riesgo y que son vulnerables a contraer el virus de COVID-19. Que la mano protectora de Dios les abrace. Oremos para quienes han perdido un ser querido a causa de la enfermedad del coronavirus. Que Dios les dé fuerza y valor para sobrellevar el dolor. Sobre todo, que se aferren a la esperanza de Jesús. Sobre todo, que se aferren a la esperanza de Jesús.